La mejor clasificación de su historia. El QS World University Ranking sitúa a la Universidad Politécnica de Valencia en la posición 310 del mundo. Un dato que mejora en 63 posiciones el mejor resultado obtenido hasta la fecha por la UPV en la clasificación del año pasado. El ranking QS es de los tres rankings que más prestigio tienen a nivel académico y hemos sacado el mejor resultado hasta ahora desde el año 2004 que este ranking está midiendo, evaluando a universidades y hemos mejorado en 63 posiciones, la 310, vamos en las 300 mejores universidades del mundo, pues es un resultado magnífico. Cuacarelli Simons es una empresa británica especializada en educación que anualmente elabora un ranking mundial de universidades. En la edición de este año la UPV es la única universidad de la comunidad valenciana posicionada entre las 500 mejores del mundo. Asimismo, según los indicadores baremados, destaca especialmente en la ratio de profesores por alumno, donde figura en el top 200 global, concretamente en el puesto 126. Algo que, para el rector, es posible gracias al trabajo de toda la comunidad universitaria, a pesar de la falta de apoyo económico en comparación con otras entidades académicas de la clasificación. La comunidad universitaria trabaja bien, está trabajando muy bien y, como siempre, lo importante en estos rankings y evaluaciones es la tendencia, mantenerse en estas buenas posiciones, que no es fácil porque no tenemos los recursos con los que competimos. A nivel nacional, el QS World University Ranking sitúa a la UPV en novena posición general, la misma que el año pasado. Solo 25 universidades españolas están presentes en esta clasificación internacional. Además, figura entre las más destacadas del país en cuanto a reputación empresarial, académica y número de estudiantes internacionales. Gracias. 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 Gracias.